KTV News Y lamentablemente La triste respuesta del gobierno Del presidente de la república Es solo cambiar el titular Y lo que se pide es que se haga una comisión Para que se pueda explicar de manera clara Y a profundidad Que está pasando Porque hay corrupción en un instituto Que se supone que se debe dedicar A devolverle al pueblo lo que se roban Y resulta que en ese instituto Está habiendo corrupción Y el presidente no hace nada Y Morena vean ustedes La votación que tiene está oponiéndose Precisamente a que se pueda llevar a cabo La celebración de esta comisión Para investigar a fondo Lo que está pasando Esta es la lucha Contra la corrupción por parte de este gobierno Es una verdadera farsa Es mentira No están luchando contra la corrupción Son más corruptos que nunca en la historia de este país